Hoy me voy a enfocar en aquellas personas que ingresaron a esta sala para conocer una propuesta empresarial. No sé cómo estás aquí en la tarde de hoy, tal vez buscando una oportunidad o tal vez es porque ya no te aguantas una llamada más de la persona que te compartió esta oportunidad, que te envió este link para que te conectas. De pronto estás aquí porque te quieres sacar la persona, te quieres sacar de por medio, te conectas y voy a conectarme a ver qué pasa y sacarme la persona de por medio. Yo no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte que yo pertenecía al grupo de personas a las cuales le insistieron, le resistieron, resistieron. Yo admiro mucho a la persona que me compartió esta oportunidad porque me tuvo la paciencia más de seis meses para que yo pudiese ponerle cuidado a esta propuesta empresarial de la cual te voy a presentar el día de hoy. Déjame contarte un poquito acerca de mi historia. Yo cómo me encontraba antes de la oportunidad. Yo estudié administración de empresas y trabajaba para una compañía aquí en el Reino Unido, en la parte administrativa, contable, de finanzas. Y adicionalmente, pues, buscando mejorar mis ingresos, pues, también tenía mis propios negocios. Entonces, en ese momento era envío de dinero cuando funcionaba hace más de 17 años que no había en estas redes como RIA. A veces usted conozca uno, Western Union. En ese tiempo se trabajaba directamente. Y si las comisiones eran mucho más grandes, también tenía varios servicios, Internet Café cuando funcionaban. Importaba zapatos desde Ucaramanga, porque soy de una ciudad donde el calzado es el mejor. Y también importaba lo que era venta de oro. Entonces, eran multiservicios. Eso era fotocopiadoras, porque usted trata de exprimir un negocio con tal que le dé más rentabilidad. Y es porque tú quieres tener un buen estilo de vida, pero en ese momento yo me encontré un poco frustrada, porque había estudiado, estaba ejerciendo mi profesión, tenía el negocio, pero lo que no tenía yo era tiempo. Y me estaban presentando este tipo de negocio y la verdad es que yo no le puse cuidado, porque en ese momento yo no tenía tiempo. Y la excusa es, ¿qué tiempo lo voy a hacer? Si yo soy madre, trabajo, tu propio negocio. Y yo dije, ¿con qué tiempo lo voy a hacer? Entonces, la persona que me llamó un 27 de diciembre me dijo, yo creía que me estaba llamando para desearme, ya no le contestaba, porque me estaba insistiendo tanto, yo ya no le contestaba. Entonces, ese 27 de diciembre yo estaba trabajando porque era cierre de año fiscal y tuve que trabajar esos festivos. Entonces, me dijo, ¿cómo está, mija? Y yo le dije, muy bien, y usted está aquí trabajando. Y entonces me dijo, ¿estás trabajando? ¿Estando festivo? Y yo le dije, sí. Por eso es que te estoy comentando acerca del proyecto empresarial, porque su vida puede cambiar con este proyecto empresarial. Yo ese día estaba tan aburrida que yo llegué a buscar la información y dije, ¿qué más da si yo entro a este proyecto? Yo no tengo nada que perder y en ese momento tomé la decisión de entrar a este proyecto empresarial. Y es así como mi vida ha cambiado totalmente. Y es ahí donde me hace la pregunta, ¿qué harías con tiempo, dinero y salud? Yo dije, ¿qué no haría? ¿Sí me entiendes? Tiempo era lo que yo estaba buscando porque en ese entonces yo me encontraba, tenía una niña en la cual la había dejado a los dos meses al cuidado de una guardería. Habían pasado más de tres años y las cosas no habían cambiado. Dinero, dinero se puede conseguir de muchas maneras, pero obviamente yo me estaba era matando, consiguiendo el dinero, me estaba perdiendo los mejores años o la mejor etapa de mi vida, de mi niña. La salud pues era cuestión de tiempo que yo la iba a perder. ¿Por qué? Porque yo me levantaba a las cuatro de la mañana para dejar todo listo, a que me llevaran la niña a la guardería, salía a las tres de la tarde de mi trabajo, iba al negocio. O sea, yo llegaba aquí a la casa, a mi niña la estaba viendo crecer horizontalmente. La dejaba dormida y la encontraba dormida. Y yo me iba a la cama prácticamente once y media, doce de la noche, una mañana. Entonces, mi salud se estaba deteriorando. Entonces, es ahí cuando me hice la propuesta económica y me dice, y me dijo que habían dos tipos de ingresos. Y yo me identifiqué, yo dije, pues, yo estoy en el izquierdo, en la cual me dijeron que yo estaba como empleada, iba a trabajar de 40 a 50 años, en un horario fijo de ocho a doce horas. Yo le estaba invirtiendo mucho más a mi trabajo adicional. ¿El ingreso era limitado? Sí, yo dije, efectivamente, porque mi jefe me dice cuánto me paga anualmente. Con eso yo ya sé en qué casa voy a vivir, qué carro voy a comprar, qué nivel de vida le voy a dar a mi familia. Y esto es algo que no es heredable. Y sacrificas todo tu tiempo, sacrificas tiempo por dinero. Algo que me impactó acerca de este ingreso lineal es que en ese momento yo trabajaba en la parte administrativa y me mandaron a hacer un curso de pensiones aquí en el gobierno. Y es así que se trabaja 40 años, 50 años para obtener, ¿qué? Una pensión. En ese momento, entrenador, creo que un año así, 2044. Entonces dicen, ¿ustedes ya se han retirado en el año 2044? Y yo dije, ¿adivina qué? No. Yo dije, no. 2044. Yo llevo retirada en este negocio, como lo dijo Claudia, hace 10 años. O sea, quiere decir, si hoy, hoy en día, me faltan 20 años para llegar al 2044, hace 10 años, me faltaban 30 años. Yo dije, ¿30 años haciendo lo mismo a este mismo ritmo? Yo dije, no, no hay cuerpo que lo resista. Este cuerpecito no va a resistir este estilo de vida y este ritmo. Yo tengo que hacer algo adicional. Entonces, yo dije, no, las cosas tienen que cambiar. Y debo la alternativa de la cual iba a cambiar, acerca del proyecto que me estaban presentando, de ser un empresario de redes de mercado. Es la promesa de la persona que me presenta esta oportunidad. Si yo lo hacía de 2 a 3 horas diarias, en mi tiempo libre, podía retirarme tal vez de mi trabajo de 2 a 5 años. ¿Adivina qué? Seguí la fórmula matemática y a los 5 años yo sí me retiré de este negocio. Yo llevo 15 años dentro de este proyecto y sí me retiré a los 5 años. Pero haciendo las cosas como me lo dijeron. Siendo obediente, disciplinada, desaprendiendo y aprendiendo el concepto de esta nueva industria. Los ingresos iban a ser ilimitados. ¿Y qué te digo? Sí fue así. ¿Por qué? Porque dependía de mí. No dependía absolutamente de nadie. No dependía de un tercero. No dependía de mi jefe. No dependía de mí. O sea, que yo iba a retomar el control de mi vida financiera. Y es algo que a mí me impactó. No, otra de las cosas que ahí sí fue algo determinante. Me dijeron que este proyecto era heredable a mi tercera generación. Esto a mí me impactó. ¿Por qué? Porque jamás ni nunca yo puedo heredar una profesión. Jamás ni nunca iba a poder heredar el negocio. Yo tenía. ¿Por qué? Porque eso iba a morir eventualmente. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. Me dijeron que este negocio era heredable hasta mi tercera generación. Había en tres industrias que desarrollaban este tipo de ingresos. Una eran los cantantes. Lamentablemente, yo no canto ni en la ducha. Otra industria era ser escritora. Y, pues, yo escasamente escribo cartas de amor. Las escribo. Y, pues, tenía la oportunidad de ser una desarrolladora de redes. Me mostraron una serie de beneficios que yo lo podía hacer desde cualquier parte del mundo. Hoy estoy aquí en la sala de mi casa. O sea, mañana puedo estar en España y yo puedo trasladar mi negocio. O sea, tiene un alcance también que global. La inversión era mínima. ¿Por qué mínima? Porque yo tuve negocios adicionales. Y yo ser lo que invertir, lo que es invertir en un negocio, más o menos de 80 mil, 100 mil, 120 mil libras, eso es dinero. Tú tienes que esperar de dos a cinco años a ver si el negocio te da o no te da. Pero la inversión, me dijeron acerca de este negocio y que podría tener una alta rentabilidad, a mí realmente me impactó. Ya más adelante se lo digo. Yo iba a tener una seguridad, ¿sí? Que lo iba a hacer en mi tiempo libre. O sea, yo no tenía que dejar lo que estaba haciendo para empezar a generar este tipo de ingreso. Es algo que a mí me llamó la atención. Porque yo dije, con el ingreso lineal, si lo sigo haciendo, estoy pagando mis gastos fijos, ¿sí? Esos gastos operativos, el morgue, el carro, las cosas así. Pago mis gastos fijos. A partir de este negocio, puedo empezar, ¿a qué? A crear patrimonio y darles un mejor estilo de vida a mis hijos. En ese momento yo dije, sí a esta oportunidad, porque yo vi la oportunidad de reducir mis horas de trabajo para yo poder liberar tiempo y dedicarme a las cosas importantes de la vida. Y además me dijeron que yo no tenía ninguna experiencia, ni conocía lo que era la industria, pero me dijeron que iba a tener un equipo de apoyo en el cual me podía capacitar, me podía adiestrar de cómo hacer este negocio profesionalmente. Nosotros pertenecemos a la plataforma que nos respalda por Live Research. Déjame decirte que cuando yo ingresé a esta compañía, vi la información, yo lo que hice fue investigar. Ellos estaban detrás de esta compañía, porque para mí es muy importante la credibilidad. Porque si yo iba a entrar en este negocio, yo necesitaba que esa compañía fuera una compañía sólida. Necesitaba saber que la compañía no me iba a quedar mal. Y busqué por internet lo que más no pude. Pero sorprendentemente, encontré buenos reviews, encontré que los dueños eran David y Bianca Lizomí. El CEO actualmente de la compañía es Danny Lee. Pero déjame decirte que en ese momento hubo un evento en Barcelona. ¿Yo qué hice? Viajar. Yo quería conocer quiénes estaban detrás de la compañía y si me generaban confianza, porque obviamente todo era nuevo para mí. Viajé a Barcelona, tuve el privilegio y el honor de conocer esta pareja extraordinaria. Conocer a los miembros del equipo, conocer el CEO de la compañía, conocer su familia. Me dieron, pude ver en los ojos de David Lizomí, su visión, a dónde, y la seguridad de dónde, a dónde iba a llevar esta compañía. Y Bianca Lizomí, pude ver el corazón. Y a mí me enamoró sus dueños, me enamoró la seguridad que nos dieron ese día dentro del evento. Me enamoró todo el ambiente que hubo acerca de los líderes y ver personas de diferentes partes del mundo. Esta compañía está catalogada hoy como la compañía del sistema inmunológico. Somos una compañía que está en constante crecimiento. ¿Y por qué está en constante crecimiento? Porque esta compañía tiene un descubrimiento de la medicina preventiva. Es el factor de transferencia. Este producto que se llama factor de transferencia. Participamos en cuatro megatendencias. Una de ellas es la salud y la nutrición. Este producto está patentado, tiene inteligencia. No solamente tiene inteligencia para tu sistema inmunológico, sino detrás de... No solamente es un producto natural, sino que tiene ciencia detrás. Este producto actúa, está comprobado científicamente que empieza a actuar a las dos horas. Además tiene otros productos, como es el Río Vida. Es una fuente de antioxidantes combinado con los factores de transferencia. Es la única bebida del mundo. Así que si tú quieres retrasar tu envejecimiento, este producto es fenomenal. Uno de los que a mí me encanta, que me lo acabo de tomar aquí ahorita, es este, que es el Raystar. El Raystar a mí me encanta. ¿Por qué? Porque no solamente es para incrementar mis defensas, sino también tiene todas las vitaminas, todos los minerales, todos los ácidos grasos. Nosotros los tenemos que consumir porque nuestro cuerpo no lo produce. Es una cajita que yo le llamo la cajita mágica. Se llama Raystar. Así que pregúntale a la persona que le invitó acerca de estos productos porque si tú quieres ver bien, sentirte bien, tener energía constantemente, tienes que empezar a cuidar tu salud, a suplementarte. Hoy somos qué? Hoy tenemos, en este mundo en el que vivimos, tenemos que ser energía. Tenemos que ser fuente de energía. Además, la compañía, a través de esta molécula inteligente, piso otros productos que es como para el control de peso, a mí me encanta la proteína que porque hoy en día ya a mi edad, sé que me mantengo joven y todo, y bella y todo, pero tengo que proteger lo que es mi masa muscular. Hago ejercicio, entonces sumo mi proteína, tenemos productos para el envejecimiento. Hoy todo el mundo está en la tendencia de verse bien, sentirte bien, y además tenemos otros productos que es para el cuidado personal. Son nuestra tecnología de la marca Aqua, es una tecnología coreana. Entonces son productos totalmente naturales. Así, si te interesa acerca de los productos, pregúntale a la persona que te invitó. Una de las cosas que a mí me encantan de estos productos es que estos productos hacen lo que dicen. Estos productos están incluidos incluidos en el PDR de los médicos de los Estados Unidos. Son productos atentados, quiere decir que ninguna farmacéutica puede copiarlos. Son productos protegidos que solamente lo puedes conseguir a través de un distribuidor de Fortnite. Esta compañía nos paga ingresos. Tiene siete maneras de generar ingresos. Yo me voy a enfocar en dos. Así que las otras maneras de generar ingresos, pregúntale a la persona que te invitó porque hay muchas maneras de generar ingresos. ¿Cómo vamos a hacer generar ingresos dentro de este proyecto? Simple y sencillo. Este producto más o menos tiene 55 puntos. Si yo consumo tres productos mensualmente, tú vas a obtener y consumes estos tres productos. Digamos que son 150 puntos. Yo sé que son 165 puntos. y tú le compartes a tres personas a nivel internacional. Sea que quieran mejorar su salud o mejorar su salud financiera. La compañía dice que tú vas a obtener un bono de 47 euros. Yo dije, está bien. Simplemente porque nosotros somos una red de consumo a nivel internacional. O sea, uno para mi hija, otro para mi hijo y otro para mí. Entonces, ahí está que el consumo. No tienes que salir a vender si realmente no quieres. Ahora, esas tres personas las capacitamos por medio de un sistema educativo. Les enseñamos a traer otras tres personas. Ahí la compañía nos va a generar un bono, ya no el de 47, sino un bono de 455 euros. Déjame decirte que a mí me impactó este número de 455 euros. ¿Por qué? Porque estos tres productos, prácticamente, estos 455 me están pagando el gasto operativo de mi negocio, los tres productos. Si fuera eso, me quedan más de 200 euros dentro del bolsillo. Entonces, ¿qué negocio tú tienes que puedas acceder a una plataforma a nivel internacional, que cuides tu salud y te paguen más de 200 euros, te queden 200 euros? Yo dije, de esto, o sea, esto solamente lo dan en esta compañía. Esto no para ahí. Estas nuevas personas también caen a otras tres personas, que son 27 personas. 27 personas. Lo mismo, consumiendo mínimo 150 puntos. Puede hacerlo con un Raystar, puede hacerlo con la fuente de energía, puede hacerlo con este factor de transferencia, tú los puedes cambiar por los productos que tú necesites durante el mes. Estas 27 personas van a generar un ingreso de 1,108 euros mensualmente, mes tras mes. A mí realmente esto me impactó. Porque no solamente paga mi gasto operativo, sino ya voy a tener más de 800 euros extras sin dejar de hacer lo que estoy haciendo, en mi trabajo. O sea, son estas. ¿Qué harían? Con 800 euros extras. Tal vez pagarías la universidad de sus hijos, ahorrarías para las próximas vacaciones, pagarías la hipoteca, pagarías las tarjetas de crédito. 800 euros mensuales, adicionales, pagando tu gasto operativo. ¿A quién le caen mal? Yo creo que no le caen mal, mal a nadie. Pero esto sigue. Hay un bono que se llama por niveles más el bono constructor. Aquí, ¿qué? Nosotros estamos en constante crecimiento y compartiéndole a otras personas que necesitan esta oportunidad. Personas que necesiten una mejor salud o una mejor salud financiera. Aquí la compañía por niveles nos paga. El primer nivel al 2%, en el segundo al 25%, en el tercero al 5%, en el cuarto al 12% y de ahí al infinito. Entonces, vamos a volver. Seis personas consumiendo los 150 puntos, la compañía me paga 54 euros. ¿Está bien? Para yo estar consumiendo, cuidándome mi salud y obteniendo esos 54 euros. Pero si yo hago el trabajo bien, me capacito, me entreno y les ayudo a traer otras seis personas, son 36 personas. A mí, cuando me presentaron el proyecto, yo lo tuve que ver hasta acá, porque me gustan los números y ya son 36 personas y en el segundo nivel me pagan el 25%. Entonces, yo hice una cuenta, 36 más 6 son 42 personas. Yo iba a generar 925 euros y yo lo trasladé, yo me trasladé al ingreso lineal y yo tengo que trabajar de 30 a 40 años para generar una pensión. Yo dije, no importa qué me toque hacer, yo busco esas seis personas, le ayudo a traer a seis personas y que me genere esos 925 euros mes tras mes. No es una pensión, yo dije, yo voy a comprimir 30 a 40 años trabajándole a un jefe, yo lo voy a comprimir, a comprimir. No importa que me tome 5, no importa que me tome 10 años, lo que sea, pero yo puedo tener una mejor calidad de vida a través de desarrollar este proyecto simplemente con 42 personas, yo ya la hice. Entonces, esas 36 personas pues no se van a quedar también calladas ni nada, que van a compartir a otras seis personas, son 216 personas. Consumiendo los mismos 150 puntos, ya me generaría un cheque de 2,470. Eso va 2,470 más 925 más 54, ¿sí? Entonces, ahí redondeando 3,500 euros, ¿qué harías tú con 3,500 euros? Entonces, librarías más, menos, más horas, trabajarías menos horas en tu trabajo, ¿qué harías un patrimonio para tu familia? ¿qué harías con más de 3,500 euros mensualmente? Y ahí, esto sigue porque esto no para. Gente conoce gente y la gente siempre está comunicando. Yo no sé qué haces tú cuando se te presenta o te recomiendan un buen restaurante, tú lo estás compartiendo constantemente. La diferencia es que aquí por consumir unos productos que son efectivos, a ti te van a, ¿a qué? A bonificar, a ti te van a premiar. Y ahí vas a ganar 17,960. Yo dije, de esto tan bueno no dan tanto, déjame decirte que yo empecé a buscar estas 6, estas 36, estas 216 y estos ingresos sí se generan. Así que si yo pude hacerlo, tú lo puedes hacer. Y lo que hice, yo ya consumía productos naturales porque yo necesitaba energía. Yo les comenté al principio, yo trabajaba muy duro y yo empezaba de las 4 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo ya consumía los productos que hice, reemplazarlos por los mejores productos de la industria, los mejores productos para el cuidado. Entonces, con tecnología avanzada. Entonces, ¿qué dice? Reemplazar. Entonces, ese es el plan de compensación en el cual puedes empezar a generar. Así que si a ti te llama la atención acerca de lo que son los bonos por niveles, yo te invito a que te conectes con la persona que te invitó y te va a dar una información más especializada, detallada, si tú tienes alguna pregunta de cómo empezar a generar este tipo de ingresos. Otro de los beneficios de los cuales tú puedes acceder es al gran escape. ¿A quién le gusta que le paguen sus vacaciones gratis? No tengas que sacar un nique de tu bolsillo. Esta compañía, a medida que tú estás avanzando, tú tienes la posibilidad de viajar gratuitamente que ellos te paguen absolutamente todo. No solamente para ti, sino para la persona favorita que tú quieras ir a ese viaje. Tuve la oportunidad, me he ganado cuatro viajes, uno de los que más me llamó la atención y por eso está aquí la foto todavía, es el crucero de Disney. Este fue el viaje más impactante que me ha parecido a mí. ¿Por qué? Porque pude ir con mis hijos y fue una experiencia muy linda que ellos todavía la llevan en sus recuerdos. Ha sido algo que los marcó no solamente porque fue un viaje súper lindo, sino porque la compañía los cuidó a ellos muy detalladamente, eso le tenían todo personalizado a ellos. Entonces, la compañía siempre está mirando esos detalles y a mí me pareció supremamente hermoso el gesto que tuvieron ellos con mis hijos. Entonces, es algo que también puedes participar y puedes llegar a ganarte y que puedas acceder a estos viajes que son súper febres. ¿Cómo iba a hacer yo este negocio? Tú te estás preguntando, yo no tengo experiencia, soy una, a mí me da pena, déjame decirte que yo era una persona supremamente introvertida, o sea, llena de miedo, llena de paradigmas, persona que le da miedo, pena de todo, y pues gracias a un sistema educativo he podido desarrollar este proyecto, me conecté a un sistema de gestión empresarial del cual está probado que funciona. Así que tú vas a acceder a un tipo de universidades, un CEN Vídeos, un CEN Audio, hay unas capacitaciones en el cual el doctor Herminio Nevares nos capacita cada jueves en la noche, tenemos este sistema que es la guía del éxito, cuando yo ingresé a este negocio, prácticamente lo que nos salvó la campana porque estábamos empezando en un país en el cual no había absolutamente nada, pero esto fue suficiente para que nosotros pudiésemos emprender este proyecto empresarial y pudiésemos desarrollar este negocio y por ende hoy en día yo me hubiese podido retirar hace 10 años porque se hizo un trabajo bien hecho y a los 5 años yo me pude retirar decirle a mi jefe ha sido un placer un honor trabajar con usted pero hoy me retiro para hacer una networker profesional en la industria de la red de mercadeo y gracias a que gracias a un equipo internacional mi negocio ha podido crecer en más de 17 países alrededor del mundo porque me conecté desaprendí sigo aprendiendo cómo desarrollar esta esta profesión así que a eso te estamos invitando a que hoy tomes una decisión de hacer parte de las líneas de los empresarios a nivel internacional que están buscando una mejor calidad de vida están buscando un mejor estilo de vida y poder poner un mejor pan sobre la mesa y poder ayudar a muchas personas alrededor del mundo a eso te estamos invitando hay un equipo preparado a nivel internacional que está comprometido a ayudarte y poderte llevar a puerto seguro si tú lo deseas y tú emprendes hoy en día a tomar esta decisión es hora de encargarse de su futuro yo digo que esta oportunidad tiene todo por ganar y nada por perder esta oportunidad cambió mi vida esta oportunidad cambió el rumbo de la vida de mis hijos y la de muchas familias alrededor del mundo te invito hoy que tomes una decisión sabia que abras tu corazón y puedas emprender en este proyecto empresarial y la única manera que tú puedes saber si esto funciona o no funciona es estando dentro del proyecto esto no lo va que nadie te lo cuente nadie te lo diga entra dentro del proyecto haz que las cosas sucedan haz que las cosas funcionen y de verdad yo sé el día de mañana vas a ser el próximo milionario vas a ser la próxima persona que está impactando y contándonos la historia aquí en esta plataforma porque cambiaste tu vida cambiaste la vida de tu familia y cambiaste la vida de muchas personas así que yo te invito que esta profesión si funciona te invito a que seas parte de este cambio socioeconómico estamos esperando bienvenido a esta oportunidad muchísimas gracias Claudita gracias